¿Cómo es su nombre? Lourdes. Manalourdes, ¿qué pasó aquí esta noche? Pues ya no, me siento cansada, me sentía, me siento como algo caliente en mi garganta. ¿Pero qué usted tenía? Tiroides. ¿Tiroides? Tiroides. ¿Y sentía mucho cansancio en el cuerpo? Sí, mucho cansancio, yo tenía mi rodilla, así que se ponía muy gordita, todo eso, tenía muy mal. Ajá, ¿depresión? Sí. ¿No podía dolar las rodillas? Sí, me dolía mucho cuando bajo cada escadera, su subo. ¿Y ahora? ¿Cómo me lo podía? No, pues ya no, no. ¿Ya no? No me duele. ¡Hala, va, va! ¡Vente, gracias! Un aplauso fuerte al señor presidente Cristo. Felicidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Este? ¿Este no te? ¿No podemos ver ellas? Come su, come su, come su nombre. Elizabeth. Elizabeth, hermano Elizabeth, ¿qué pasó en esta noche? ¿Qué usted tenía? ¿Qué pasó en esta noche? Un milagro sobrenatural. Un milagro sobrenatural. ¿Qué usted tenía? Tiroides, depresión. 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 Ismael ¿Qué pasó esta noche? Primera vez que Dios me tocó Y lloré mucho Y creo que Dígame Gloria a Dios Creo que Dios me va a sanar El colesterol Y que voy a dormir Más bien esta noche Gloria a Dios ¿Ese tío algo? ¿Ese tío? ¿Ese tío? ¿Ese tío? Un calor que sintió por todo su cuerpo Y el colesterol no lo ha dejado dormir bien No, no me deja Y espera dormir bien esta noche Aleluya Vamos a darle las gracias a Dios en esta noche ¿Usted? ¿Recibió algo? ¿Cómo es su nombre? Juan Juan, Mano Juan ¿Qué pasó en esta noche? Bueno, le puedo decir que mañana celebro comiendo picante ¿No podré dormir antes? Bueno, yo aprovecharía ahora cuando llegue a la casa No podré dormir picante Porque le molestaba ¿Y sintió algo en eso? ¿Ese tío? ¿Ese tío esta noche? Mucho calor ¿Y yo usted cree que así no salía? Gloria a Dios ¿Cuándo le dan gracias a Dios en esta noche? Vamos a su nombre Héctor, hermano Héctor ¿Qué pasó en esta noche? Yo sentía un dolor en mi vientre Que se había inflamado No se ha comido Pero de vez en cuando O sea Hoy día no he comido O sea Comido un Un refrigerio Ajá Un refrigerio ¿Y ahora cuándo llega y qué va a comer? Se agudó ¿Pero tenía dolor ahora mismo? Sí ¿Y ya se le fue? Sí Ya se le ha ido ¿Ya no tiene dolor? No Gloria ¿Cuándo le dan la gloria a Dios en esta noche? Hermana ¿Cómo es su nombre? Domingo ¿Eh? Dominga Hermana Dominga ¿Qué usted tenía? ¿Qué pasó en esta noche? Me ha ido un poco en la espalda ¿Tenía dolor en la espalda? Sí ¿Le duele o ya se le fue? Un poquito ¿Un poquito? Un poquito ¿Le duele todavía? ¿Usted cree que yo la sana en esta noche? Sí Padre En el nombre de Jesús Ese poquito de dolor que tiene Se le va Ahora Ahora Suelta Suelta Venga para acá Venga para acá Tome su nombre Giovanna ¿Qué pasó Giovanna aquí esta noche? Dolor de cabeza y tiroides Dolor de cabeza y tiroides ¿Qué pasó en esta noche? Tengo un poquito de dolor de cabeza Pero en la garganta Sentí algo 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 ¿Qué pasó en la garganta?